Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video específicamente la mesa de reciclaje pero de la mecánica Hace mucho tiempo había hecho un video sobre toda la mesa de reciclaje, todo lo que se puede hacer Está muy desactualizado, tiene varios errores, varias cosas que agregar Fue muy popular porque era cuando decidí hacer videos hace mucho tiempo, después lo abandoné Pero ahora lo voy a hacer por secciones, por secciones actualizando cada una Hoy toca la mecánica, todo lo que hay, todo lo nuevo y hay varias cosas muy interesantes con esta última actualización de la lancha Varias cosas interesantes para testear y que voy a necesitar de su ayuda Porque hay cosas que no puedo comprobar porque ya soy nivel máximo de mecánica Así que bueno, vamos a seguirlo en dos secciones Parte número 1, explicación general, que eso lo voy a hacer cada video seguramente Parte número 2, específicamente mecánica, con algunos ejemplos y weas varias Así que bueno, vamos con el video Muy bien, acá empecemos con lo básico Algo que yo le dediqué mucho tiempo, hace mucho tiempo y esto sigue válido, sigue en pie También lo expliqué en el video ese super viejo Pero hay que explicarlo otra vez seguramente porque hay mucha gente nueva La barra de experiencia Ven esto que ven acá Hay diferentes, vieron que cuando ustedes dicen, bueno voy a meter una Glock Y después un arma improvisada y dan diferentes rangos de experiencia Bueno, eso tiene explicación Y les llamo tiers o grados, si le quieren decir en español Los tiers se arman así Hay hasta 15 tiers en total En total son 15 Esto es basado en el nivel 1 En el nivel 1 del reciclador pueden comparar los tiers Es impresionante Yo no me puedo recordar como carajos le metí tanto trabajo a esto Pero es espectacular y me sirve ahora para explicar un montón de cosas En nivel 1, así que bueno, moveré mi cámara para que sea más cómodo Aquí bien Nivel 1 te da 1,25% al tier 1 Tier 2, 2,5 Tier 3, 5% 10% y así Hasta el tier 14 queda 100% O sea, te sube el nivel 1 de 1 Pero no te da más, no da menos Da 100 Y el tier 15 da 300% Esos son los motores Los motores dan mucha experiencia en la mesa de reciclaje Pero no dan muchas cosas para reciclar Pero bueno Ahora quería que tengan esto en claro Para que después O sea, si necesitan revisarlo Véanlo otra vez Y lo voy a tener en mi Discord Para que se puedan unir y verlo En el Discord que está en la descripción Así que vayan en la descripción Únanse al Discord Acepten las reglas Y pónganse los autorroles Va a estar todo ahí Porque es complicado Y se necesita varias revisiones para verlo Así que tomen esto de base Cuando haga las guías Que las voy a explicar cada vez igual Pero para cada elemento que queramos reciclar Tiene un tier específico Para saber ¿Esto vale más o vale menos para reciclarlo o no? ¿Me da más experiencia o me da menos? Y después en relación al objeto que da Bueno Vamos con la mecánica Mecánica Tenemos todos estos elementos para reciclar Todos estos que hay aquí Son los que se pueden reciclar Algunos valen más la pena Otros no Acá pueden ver ¿Es útil para subir un nivel? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque algunos son más cubones que otros Otros son más raros que otros Y otros dan objetos raros Las partes de motor ¿Por qué usaría partes de motor para subir un nivel? No Claramente no Las piezas de torreta A ver Acá es relativo Sí y no O sea Sí por el lado de que conseguimos muchas Y dan bastante experiencia dentro de todo Y podemos acumular 20 Es muy cómodo Poner 20 piezas de motor te da Cada una te da 9 Y 9 era 35% en el nivel 1 Bastante Es el nivel 9 Así que Tengan en cuenta Si quieren más el acero Si tienen muchas piezas de torreta Evalúenlo Yo recomiendo más Subir de nivel Con las ruedas de camión Ruedas de camión Ruedas de todo terreno Si ya tienen armadas las partes del todo terreno No eran las ruedas Y la sierra para camión Esas 3 partes Son las principales para subir un nivel ¿Por qué no ruedas de la moto? ¿Por qué no horquillas de la moto y el depósito de la moto? Porque sirven para subir de nivel la moto Yo me acuerdo de cuando hice esta guía originalmente Ni siquiera podíamos subir de nivel la moto creo Así que era un tip para subir de nivel Pero ya no Ya no Así que ténganlo en cuenta No vayan a reciclar horquillas, depósitos O ruedas de moto Porque usenlas para subir de nivel la moto Después Pasamos al siguiente Los motores Los motores son buenos para subir de nivel Son tier 15 O sea nos dan 3 niveles al nivel 1 Está bueno Está bueno Pero También sirve para subir de nivel la moto No tanto Pero también Especialmente el motor azul Te da partes del motor Y el único te da 0 Y si tenemos nivel alto El reciclador Tenemos más chance De que nos dé a 0 Así que podríamos reciclarlo Pero bueno Depende Ahora Dos cosas Lo importante Antes de hacer el testeo Les voy a contar Mi desgracia Generador eléctrico ¿Saben que no incluir Generador eléctrico En la guía de hace mucho tiempo? Nunca lo incluí No sé por qué Me colgué Y no lo incluí Soy un boludo Así que no sé Cuánto de experiencia Da exactamente Cuánto da Yo sé cuánto da las piezas de torreta Porque lo testeamos Con los chicos Con los que interactúo En mi Discord Lo testeamos Pero el generador eléctrico No sé Y no sé si alguien Se va a animar Porque si uno lo pone Para reciclarse Ya no hay vuelta atrás Y la única forma es Ponerlo en la mesa de reciclaje Después Compararlo con un motor O con una sierra O lo que sea Y ver si da más O da menos O da lo mismo Ustedes Déjenlo en los comentarios Si alguien está tan loco Para comparar Generador eléctrico Y no tiene el máximo De mecánica Bienvenido sea Le doy mucho amor Y sería muy agradecido Con él Lo mismo con los fragmentos De titanio Esto Recomiendo 100% Reciclarlos cuando sea A nivel máximo Pero lo bueno es que acá Se puede comparar Si alguien en la mesa Tiene la mesa de reciclaje En mecánica No a nivel máximo Y quiere comparar Fragmentos de titanio Con horquilla de la moto Con rueda de la moto Con pieza de torreta Le agradezco un montón Y me lo deja en los comentarios Y si se une al Discord Me pasa screenshots Para poder agregarlo A la lista Sería muy feliz A ver Lingoto y titanio Es muy bueno Muy bueno Igual que las piezas de torreta Esto es de la última actualización Es muy bueno Conseguir bastante acero Con las piezas de torreta Tengo unas cuantas todavía El titanio es más complicado El titanio es más complicado Yo reciclé De que 3 o 4 Y no me dio nada Pero he escuchado Que con 20 piezas Conseguís 3 o 4 de titanio Así que bueno Primero que es complicado Conseguir los fragmentos de titanio Se consiguió uno al principio Pero bueno Eso es tema de otro video Así que ya saben Si tienen información Sobre estas dos Se los agradecería un montón Vamos con las pruebas Muy bien ¿Qué tienen que saber de acá? Lo que ya les dije Encima no encontré La rueda de camión Ya las reciclé todas Pero la rueda de camión La sierra para camión Y la rueda del todoterreno Son exactamente iguales Tienen las mismas características Dan lo mismo Es re loco Kephir dijo Ah no se que hacer Vamos a hacer que sean exactamente iguales Dan lo mismo Dan lo mismo Y es bastante azaroso Ese 15% es medio 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 Pero bueno Esto La rueda La moto Es justamente Le quería dar un ejemplo De lo que no hay que hacer La rueda Y el depósito No se reciclan ¿Por qué? Dan aluminio ¿Qué? Dan aluminio Son tan importantes Si dan aluminio Dejate de joder Fragmento de titanio Muy bueno Muy bueno Más adelante Juntaré 20 Y quiero hacer un video Sobre eso específicamente Reciclando 20 Fragmento de titanio Algún día No sé ni bien Cómo se consiguen todavía No sé exactamente Cómo se consiguen Así que bueno Ah sí Creo que en la isla De titanio Pero bueno Falta falta Todavía no tengo Esa isla de bloqueado Esto Es muy importante Es titanio gratis Gratis Así que Téngalo en cuenta Y por favor Si alguien me comenta Qué tier es esta cosa Yo no lo puedo saber Se lo agradecería un montón Hélice Ustedes dicen Es una hélice Es nueva Es mecánica No No se puede reciclar No se puede reciclar No 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 se puede reciclar Así que bueno F Vamos a hacer un testeo más Un testeo más Que tengo curiosidad Tengo curiosidad De si lo cambiaron o no Motor azul ¿Qué es lo mejor del motor azul? Que da piezas de motor Pieza de motor Y creo que daba cero No me acuerdo Ya me olvidé Mi propia guía Ya lo olvidé Exactamente Pieza de motor Lingote de cero Las ponen acá al costadito Y ya no lo pueden sacar Sigue tardando dos horas y media Lo cambiaron Antes tardaba más Corregido Ahora está corregido Ah Ya no da lingotes de acero ¿Ven por qué hago dos testeos? Ya no da lingotes de acero Esto es porque hace mil años Que no hago estas cosas Ya no da lingotes de acero Ahora da placas Supongo que el marrón Tal vez ya no de lingotes de aluminio Y tal vez de placas No sé Veremos Tampoco es importante Pero no va a dar acero Porque están catalogados en Importante o no tan importante Y Kephir siempre hace eso Kephir hace una cosa De catalogar en Esto es muy valioso Esto no es tan valioso Así que bueno Ah miren Se ve marrón Acá es azul Pero acá se ve marrón Y no lo puedo sacar Qué paja Qué paja Muy bien gente ¿Cómo subir el nivel mecánica? Ya lo dije Pero lo vuelvo a decir Con imágenes Con ejemplos Cierra para camión Rueda para vehículo Todo terreno La rueda de camión Que no la tengo Porque ya la reciclé Piezas para torreta Eh pieza de torreta Piénsenlo Piénsenlo Se lo dejo a su criterio Es un sí Y es un no Da acero Es bueno Pueden dejarlo toda la noche Para subir varios niveles También pueden dejarlo La noche con mecánica al máximo Y subir mucho acero Ustedes deciden Decídanlo ustedes Este queda a decisión de ustedes Así que bueno gente Bueno gente Ese fue el video de hoy Mecánica ¿Qué les pareció el video? Acepto Opiniones En los comentarios Si quieren algo Para la próxima sección Si quieren alguna otra novedad Algo diferente Así que Porque ahora lo voy a hacer por partes La otra vez me mandé un video de media hora ¿Quién ve un video de media hora De la mesa de reciclaje? Por favor Así que bueno gente Si les gustó el video Los invito a suscribirse A dar like Y a darle a la campanita Que es gratis Para ver más videos de esto Voy a seguir una serie De la mesa de reciclaje Con cada cosa Y curiosidades varias Más adelante Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Si les gustó también Pueden ir a mi descripción Unirse al Discord Seguirme en la plataforma morada Seguirme en Instagram Y en Twitter Así que Nos vemos en el próximo video Directo Instagram Etcétera Hasta la próxima Adiós